Hola amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos a Diagnosis, mi video, blog, slash, serie de videos, preguntas y respuestas y todo aquello de la vida trans de Ofelia que sucede aquí en mi canal de YouTube con apoyo de la gente de Soy Homosensual, los quiero mucho chicos. Hoy estamos aquí para no más hablar de dos otras cosas porque hice una gran entrevista pero quería hacerle una pequeña intro nuevamente, no más para explicar qué sucede. Quiero hablar del tema de la gente trans en el trabajo, que es un tema un poco pesado para algunas y ligero para otras porque tiene que ver más o menos con en qué momento estás en tu salida del clóset y a quién has dicho, a quién no y cómo te entiendes y demás. El motivo por el cual esto es una entrevista es porque tengo una visión muy sesgada de lo que sé es trabajar siendo trans. Cuando salí del clóset era mi propio empresario, así que básicamente le dije a mis empleados, pues si no te gusta chavo, adiós, que es muy raro. Normalmente te topas con que tienes un jefe a quien avisarle, compañeros a quien avisarles y por supuesto recursos humanos. Así que la entrevista de hoy es con dos amigas trans que me visitan mucho y las quiero mucho, ambas cuales están en diferentes momentos de salida de su clóset y de avisarle a sus jefes, pero ambas en una posición laboral. Una ahorita está en el corporativo y trabaja y se sabe que es trans, sobre todo a nivel de recursos humanos, y la otra está en proceso de salir del clóset y nos va a contar un poquito cómo son sus experiencias. Espero les pueda dejar a todos el mensaje que cuando eres trans y estás en un ámbito laboral, a fin de cuentas importa un poco más tu actitud. Mucha gente me dice que los discrimen un poquito por cómo se ven, pero también de cierto modo esto sucede con gente que no es trans. O sea, glam, que es una actitud que adoptamos algunas y algunos, no exactamente es para todos los corporativos. Y tengan eso en cuenta, pero vámonos con la entrevista y dejen sus opiniones aquí en los comentarios y como siempre les voy a responder preguntas. Acuérdense que estas son solo dos historias y media la mía. Hay muchos cuentos más. Entonces no crean que esto es final y ahí les dejo a mis amigas. Hola amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Ophelia Pastrana Rua, of course, en Twitter y esto es mi show en mi canal. Es que es ridículo hacerlo con gente al lado. Pero aquí es donde hablamos de todo aquello, mi vida trans, temas de género, temas de feminismo y lo que es, lo que me concierne a mi vida personal. Hoy vamos a hablar acerca del tema de ser trans o ser desviada de género en el trabajo. Y para esto, de hecho, es algo de lo que quería hablar hace mucho tiempo, lo he presentado antes, pero tengo a dos amigas que están en posiciones diferentes acerca de ser trans en su trabajo y nos pueden contar mucho de su experiencia y de cómo les ha tocado enfrentar, transicionar, decirle a sus amigos, a su familia, decirle a sus jefes y básicamente, como es de un punto de vista más, pues que somos personas comunes, ¿no? No desde, sí, el presidente de tal empresa es trans y claro, ahora es la presidenta y no sé qué, sino es como, ¿cómo se vive esto? Y sobre todo en México. No sé si, primero entonces, cuéntanos un poquito con ustedes, Jenny Mesa. Bueno, me llamo Jenny Mesa, bueno, también mi segundo nombre es Sofía, que casi nadie me dice así. Tengo 27 años, soy ingeniera en mecatrónica, hago diseño de herramientales, diseño CAD. No más para explicar un poquito, haces desarrollo de CAD, ¿no? Sí. Básicamente, esto es agarrar piezas en planos y diagramalos en un sistema digital para luego... No, más bien, es un sistema de, los creas en la cabeza, creas la idea en la cabeza, la llevas al 3D y después la mandas a plano para fabricar. Ok, entonces es como que te detienes entre la idea y sacar una pieza ya a producción. Y cuando haces esto, básicamente estás todo el día atrás de una compu y trabajas como si fueras algo corte de un ingeniero, también podría ser un arquitecto que está diagramando cómo hacer su edificio, estas cosas y demás, ¿no? Sería un ingeniero de escritorio, por así decirlo. Suena feo, pero es muy lindo si te pones a verlo desde... Bueno, a mí me encanta, lo que yo hago a mí me encanta. Entonces, a lo mejor hay que poder decir, no, es que no te gusta meterte en campo y así, no, no. La verdad, creo que aquí ves demasiadas cosas que no cualquier persona ve. Ok, claro, muy bien. Y entonces, nomás por encima, trabajaste mucho tiempo en esto y llegó un momento donde dijiste, voy a transicionar y comenzaste a hacer todo tu proceso ya trabajando y después avisaste en el trabajo, ¿correcto? Con mi otra entrevistada. Ella es Elsa Lepe y vive en Guadalajara, pero está aquí de visita y también el motivo por el cual aprovechas el video. Y cuéntanos un poquito de quién eres y yo quisiera saber cómo de tu transición o de lo que nos quisieras compartir un poco. Bueno, les quisieras compartir a los chicos un poquito. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Elsa Lepe. Tengo 22 años, precisamente he sido de Guadalajara, Jalisco. Y bueno, definitivamente este viaje ha sido difícil, pero ha sido algo muy interesante, ¿sabes? Ha sido un viaje en el cual he pasado por muchas experiencias de todo tipo. He conocido a gente muy interesante, he pasado algunas situaciones amargas, pero que también me han ayudado a madurar. Y más que nada me han puesto en posiciones donde me han permitido aprender sobre mis capacidades y sobre lo que puedo hacer. Más o menos, ¿qué tipo de trabajo haces? ¿También es detrás de una compu? Sí, bueno, como tal, estudio y trabajo a la vez. Estoy ingeniería de computación. Trabajo en un call center, en un centro de atención telefónica, en Beijing, para un banco muy grande en Estados Unidos. Para un banco de un continente. Que está en Estados Unidos. Sí, ¿sabes qué? Me impresiona mucho que tu trabajo tenga que ver con hablar por teléfono. Ajá. Porque esto, sobre todo, yo me operé en mi voz. Y está el tema del miedo al paso, no paso, digo, no digo. Sí. Pero en tu trabajo, de cierto modo, ¿existe el tema del miedo a la transición o estas cosas? Bueno, precisamente algo que yo he vivido en mi trabajo, como mi trabajo es hablar, el contacto que tiene el cliente conmigo es solo con mi voz. Ellos no me ven físicamente. Entonces, sí es una presión muy grande la que he sentido, o al menos la que he sentido durante los primeros meses de decir ¿qué están pensando de mí? ¿qué están sintiendo? Al principio no me importaba porque mi trabajo simplemente era ayudar a las personas y punto. Pero luego llega el momento en que te das cuenta que vas cambiando, vas transicionando, pasan los meses y vas cambiando, y no sabes cómo va tu voz, o sea, porque es lo único que la gente tiene para conocerte. Esto para mí pues es una leyenda, pero cuando trabajas en call center, existe la leyenda que hay un espejo, te ves, ¿no? No existe tal cosa, que esa es la gente de ventas, ¿no? Francamente a mí nunca me ha tocado eso, yo no sé qué call center sea, tal vez a la competencia. Es posible, sí, es posible. No, básicamente es porque el tema existe, o sea, y esto me lo han dicho varias veces cuando voy como a pláticas de business y estas cosas, es cuando la gente que trabaja en teléfono se tiene que ver en espejo porque buscan que te sonrías o que sientas que si estás hablando con alguien así seas tú. Y esto para mí sería súper traumático siendo trans, porque yo antes no me podía ver en un espejo, pues me podría imaginar lo que es trabajar y verte así todo el día, como el recordador y tu imagen en estas cosas. Definitivamente eso sería muy creed. Afortunadamente aquí en una empresa donde laboro no hacemos eso y afortunadamente, bueno, a mi experiencia, es una empresa que, bueno, hacer una empresa transnacional como tal son muy open-minded en ese tipo de situaciones. Hay ciertos dinamientos que deben seguir porque son una empresa de otro país, pero a pesar de ello no se cierran, no cierran sus mentes a la posibilidad de tener alguna persona trans trabajando para eso. Pero es muy bueno, la verdad. Bueno, hay algo que, y lo hemos discutido mucho y me gustaría nomás ponerlo para diagnosis, es el tema de qué te pones para trabajar. Y lo digo porque cuando eres trans es sumamente importante el que te pones. Un día te pusiste pantalones de chica y significa para ti mucho, pero puede que en el trabajo no. Y luego hay como este tema trans acerca de cómo te vistes. Y no sé si quisieran opinar un poquito de como el tema de vestimenta, siendo trans o saliendo del clóset en el trabajo. A mí me costó, bueno, no me costó. Más bien se me hizo muy sencillo el tratar de ver cómo me iba a vestir. ¿Por qué? Porque siempre había tenido una idea de cómo me quería ver. Pero a veces, muchas veces es muy difícil verlo. ¿Por qué? Porque como, a lo mejor, bueno, si haces una transición tardia, por ejemplo, como la mía, empecé a los 25 años, por así decirlo, comillas. Porque quieres como que recuperar todo ese tiempo que no has logrado vivir en tu prepa, en tu secundaria y muchas veces quieres vestirte como en ese entonces. Entonces, claro está que muchas veces no aplica para los estándares de un trabajo. Sí, entonces muchas veces pienso yo que si vas a pedir un trabajo, pístate como los del trabajo. Trata de asimilarte, acoplarte. Porque muchas veces eso es lo que hace cuando un reclutador te vea, diga, bueno, esta persona puede entrar en nuestro equipo. No sé si a ti te ha tocado también ver el tema de vestimenta en el trabajo. Por lo menos chicos, chicas, aunque sea por teléfono, ¿la gente se viste para ir a trabajar? O sea, ¿esto es algo que es tema? Bueno, en este caso, aquí donde yo trabajo en esta empresa, no se da tanto ese tema de que nos preocupemos tanto por la vestimenta. O sea, algo interesante de aquí es que hay gente de todo tipo. Hay gente que, como les podrían decir, gente que se viste como de cholos, por así decirlo. O sea, como de rappers. ¿Cómo es de cholos? Explícame eso. Camisas grandotas, pantalones como de dos, tres tallas más grandes que parece que perdieron mucho peso. O sea, dices que porque trabajan el teléfono, no importa cómo vayan. Eso es como el mensaje aquí. Exacto, eso es lo bonito de aquí. Hay mucha gente que viene de Estados Unidos que se regresa a México y como hablan inglés, los contratan a estas empresas, precisamente. Eso es lo bonito de aquí, como no tienen que interactuar en persona con el cliente, no importa cómo se presenten. Ciertamente, bueno, no se espera que al menos vayas de forma presentable, que no vayas de una forma que pueda generar problemas o inconvenientes entre los colaboradores de la empresa, pero son muy liberales en esta situación. ¿Por qué? Porque lo que importa es cómo contactas a la persona en el teléfono, cómo la tratas. Eso es lo que importa aquí. Claro, y sí, justo, a ver, con el tema de ropa, estoy totalmente acuerda de chicas trans, gente travesti también, que dicen, me estoy vistiendo, me estoy aprendiendo a vestir, y se visten, no decir feo, pero se visten extravagante, a veces hay mucha gente que quiere compensar por algo, y quieren como dar el mensaje de que no soy mujer, soy requeterre, súper turbo, mega mujer, y pues por consecuencia no me pongo maquillaje aquí. Hay gente que lo hace por ya ser un poco más, porque quieren dar el mensaje de, sí, estoy rompiendo con el estereotipo y lo estoy rompiendo con todo. Hay gente que lo hace solamente por desconocer, y el tema aquí es que no es que sea una y me discriminan estas cosas, sino es que la verdad es que la realidad laboral es que sí hay que vestirse de modos para ir a un corporativo, y sí hay que vestirse de, que esos modos pueden ser muy, como del ambiente donde estás, o del corporativo a donde vas, tu vida ha sido enteramente en corporativos, y tu vida ha sido en espacios que son un poco más libres, la mía es en mi casa, o sea, yo podría estar aquí sin pantalones, y no pasa nada. ¿En algún momento les han dicho a ustedes algo de no porque eres trans? Pues, como tal, no. Nunca me han dicho no. Lo más que me han dicho es como que, bueno, si tus papeles están en regla, ya sea que los tengas bien o mal, pero, o sea, digamos, me refiero bien o mal, es que no tengas todo el cambio, el cambio de tu nombre. Ok, importa que el nombre sí lo hayas cambiado. Como que sí, no se le avientan al ruedo, si tu nombre es un nombre masculino, no sé qué, pero te estás presentando muy femenino. Muchas veces Recursos Humanos se pone a pensar en las implicaciones que tendría con sus compañeros actuales. Se pone a pensar en, pues, si eso podría generar una disputa o cierta incomodidad. Y creo que si te vas a presentar, llegas a una entrevista o llegas con alguien, te presentas, hola, soy Jenny Mesa, y aunque tu IFE diga otra cosa, ellos lo van a tomar y te van a seguir tomando el rol. Pero si tú demuestras esa seguridad o ese respeto que quieres que te tomen, Ok, claro, sí, si tú llegas y soy Jenny, no hay de otra, ¿sabes? Y sí, mi papá es la que hice. Pues yo la soy Jenny. ¿A ti te ha pasado algo así? Como que te digan en algún momento, no porque eres gay, no porque eres trans, no te pongas, no te arregles, ¿te han dicho algo así? ¿O has visto algo así? ¿O has escuchado estos cuentos? Fíjate que como tal, no, al menos a lo que se refiere a cómo te presentes en el espacio de trabajo. Algo que sí, al menos me han prohibido como tal, al menos por el momento, es usar el nombre que quiero, o sea, en ese caso, Elsa, precisamente, durante las llamadas y demás. ¿En las llamadas? ¿Ya lo pediste? ¿Dijiste yo me quiero llamar diferente y puedo? Ajá, Exacto, ya lo intenté, lamentablemente me dijeron que no, pero hay que entender algo, estamos en una corporación muy grande, que está al servicio de una mega corporación mucho más grande, entonces hay muchos problemas legales por medio en hacer eso. ¿Tú crees que ya con el nombre tramitado y demás, pues no te pueden decir de otra? Definitivamente, y es algo que de hecho ya hasta llegué a la empresa y me dijeron, traen unos papeles y ya realizamos todo y listo. Hay mucha gente que está viendo esto por fuera de México, pero en México somos muy afortunadas y afortunados, en que hay cambio de nombre desjudicializado, que igual no era una traba, antes había cambio de nombre judicializado, pero se podía hacer. Tú pasaste por tu cambio de nombre por los métodos old school, o sea, le tocó ir y atacar a un dragón y luego robar las monedas, entregar las monedas a un elfo y luego ese elfo le tocó rezar. Ajá, exacto, sí, y finalmente al cabo de todo esto salió un pedazo de papel que hizo tu nombre, tu nombre es tal. ¿Cuánto tiempo te tomó el cambio de nombre? Alrededor de unos 10 meses. Ok. Tampoco es tanto dentro de todo y todo. No es tanto dentro de todo, solo lo único que como tal podría objetar es el precio. Ok, pero de ahí en fuera... Que te cobraron mucho porque pasó por una abogada que cobró sus servicios y sus honorarios encima del proceso. Exacto, prácticamente lo que compras es el tiempo de la persona, porque a mí en lo personal lo único que me pasó fue que me dijo la abogada, págame, y voy a ir los papeles, y nada más me hablaba cuando era necesario, no tenía que estar asistiendo a ningún otro lugar, y simplemente todo pasó de la forma más cómoda, por así decirlo. Claro, y tú estás pasando por la nueva generación, entonces estás pasando por el proceso desjudicializado, lo cual quiere decir que llena, entrega estos documentos, y te damos un ante nacimiento nuevo, ¿correcto? Sí, muy sencillo entre comillas, aunque con algo de trámite burocrático, pero en sí es mucho más sencillo, en mi opinión personal, que la forma anterior. Y en cuyo caso entonces me suena que es como la llave a evitarse problemas, ¿no? El cambias tu nombre y ya no hay más que te puedan decir, ¿no? Este, ya te liberan el poder usar tu nombre en estos espacios, tipo call center y demás, o el que literal te tramiten recursos humanos con el proceso femenino, ¿no? Listo. Exacto, porque por ejemplo a mí lo que me pasó en una empresa era que no me podían contratar con mi nombre que yo tenía, porque todavía mis papeles en ese entonces todavía no estaban, entonces me decían, bueno, si tú quieres, te podemos contratar con tu nombre anterior, pero tu credencial, todas tus identificaciones, tu correo, todo, todo lo que haga referencia a ti va a venir con tu nombre. Con tu nombre nuevo. Ah, el viejo. El viejo, ¿no? Entonces ahora sí que depende de ti si tú lo quieres aceptar o no lo quieres. No más por dejarlo aquí, yo estoy, no en contra, pero estoy muy a favor de que no es tan necesario cambiar tu nombre para considerarte mujer. Es como las chicas, Butch, las uso mucho de ejemplo, que andan por la vida con presentación muy masculina. Y hola, soy Carolina, ¿no? No eres Carolina. Sí, soy Carolina, sí, también soy Luis, ¿no? Pero, pero eso, eso sucede, ¿no? y entonces me cae claro que para el proceso laboral quizás la formalidad de cambiar tu nombre, que en México es fácil, de lo que estaba hablando ahorita, ayuda mucho, ¿no? Es como la llave a que no entres como en problemas. Y de ahí en adelante puedes llegar tú siendo una mujer muy masculina con voz, no sé qué, pero el proceso está aquí, ya no te molesta, ¿no? Precisamente este, como dice el dicho, papelito habla. Aquí el chiste es que simplifica las cosas, y eso es lo bonito de esto, que en vez de complicarte tanto la vida, que tener que explicar a todo mundo de cosas, las identidades, esto, bla, 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 simplemente, mira, soy fulanitas, es emisexo y te caes. Algo más que quisieran comentar, si no, digo ya para cerrar un poquito, pero siento yo, un pequeño pensar de acá, es el tema de salir del clóset en el trabajo, por lo general es más grave aquí que allá, ¿no? Es si tú piensas que te van a discriminar, deja que te discriminen, en vez de tú decir no lo hago porque me van a discriminar, ¿qué quiere decir que te estás discriminando? en tu cabeza, ¿no? O sea, quiere decir que tú eres homofóbico, o transfóbico, o transfóbica, o homofóbica, pero existen métodos y caminos para la vuelta con el papelito. Habla. Aquí me gustaría recalcar algo, al final de cuentas, nadie en la vida te va a dar lo que tú quieres, solamente tú, y tienes que salir a luchar por ello y a conseguirlo. Bueno, sí, la discriminación es un riesgo muy grande, y lamentablemente vienen muchos factores que tal vez están fuera de nuestro control, pero lo que yo digo es, atrévete, simplemente atrévete, si lo tienes que hacer, ¿por qué no lo haces de algo? O sea, al final de cuentas, ¿qué tienes que perder? ¿Algo quisieras? Como tal, pues, al final, creo que te libera bastante el decirlo, yo, por ejemplo, en mi trabajo anterior, lo dije, y, simplemente como que, me calmó mucho, sí, a lo mejor, pero bueno, se lo dije a recursos humanos, para que recursos humanos me ayudaran, que al final, me diera un patadón, es otra cosa, ¿tú crees que fue por motivos de género? Sí, recursos humanos me había como prometido, que me iba a ayudar en todo, y a la mera hora, me dijo, ya no, ya no requerimos tus servicios, ¿no? Wow, entonces, sí es un poquito, como que duro. Y saliste, y te indemnizaron, y te dieron un trato, muy, este, pues, ve acá y demás, entonces, en última saliste, está beneficiada, sí, porque como que, comienzas de nuevo, tienes dinero, y estás buscando trabajo, y sabes como que, vas desde otra posición, ¿no? Exacto, ya, digamos que, dejas como que, es un punto y aparte, y empiezas otra vez, un nuevo párrafo, y dices, ay, ¿sabes qué? Pues ahora ya llego acá, y me presento así, y pues si las personas, son las que me preguntan, oye, ¿eres así? A lo mejor ya, ya cabría de ti decirle sí o no, pero que de hecho, no tendrían que preguntarte nada. Claro, tengo, tengo muchas amigas que están en corporativas, también, eh, así como mencionó por encima del corazón, Umi Canto, Umi Techan en Twitter, y, y ella está en su corporativa, hace mucho tiempo, y está transicionando, entonces, tengo una amiga en particular, que trabaja en Microsoft en Colombia, que la empresa le pagó su transición, y su reasignación, y, y lo paso sin problemas. Entonces, la verdad, verdad es que, sí, o sea, no es feo, y si te discriminan, pierden ellos, entonces, deja, deja que suceda, porque el miedo es, no, no debe ser de tu lado. El miedo te cierra puertas, y te cierra la cabeza. Sí, y a final de cuentas, este, las únicas personas, que en realidad, salen perdiendo con el miedo, somos unos, somos nosotros, a final de cuentas, solo, hay que intentarlo, o sea, la vida de eso se trata, ¿sabes? De acuerdo, pues, bueno, ¿dónde, este, dónde las pueden conseguir, en caso de que alguien tenga preguntas, de, como ser trans en un corporativo, porque yo no tengo experiencia en esto, yo trabajo en mi casa sin pantalones, y con matón, este, ¿dónde te pueden conseguir a ti? En, arroba, ali, lepe, en twitter, ok, ali, lepe, ajá, en twitter, este, y, ahí la van a ver hablando de todo aquello temas nerd, y de videojuegos, y a ti, a mí es, en twitter, arroba, jsmesa, guión bajo 23, ¿por qué el 23? Porque es mi cumpleaños, porque el, jsmesa, guión bajo 23, y también habla de todo tipo de temas nerd, y sobre todo de temas de, producción, de piezas en 3D, bueno, este, y, ajá, exacto, a mí me encuentran en twitter.com, slash, of course, ya lo saben, vámonos a las preguntas. Ahora, Alondra, que me preguntes si todavía hay gente que no recibe bien mi cambio, y cómo tomo yo esto, bueno, sí, sí hay mucha gente que todavía no toma bien el cambio, y que, ya, me queda muy claro para mí que no es, nunca ha sido, pero, ya me logré como internalizar un poco, que tampoco es mi responsabilidad, que ellos lo tomen bien o mal, dejando eso de lado, tampoco es mi situación de sentirme mal, porque ellos no pueden entenderlo, en últimas, ¿qué hago? Hay mucha gente que hace cambios, yo soy una de esas, yo, de todos modos, en mi vivir trans, me asumo como si fuera un sabor, entonces, a no todo el mundo le gusta ese sabor, y por consecuencia, no todo el mundo tiene que gustar, no todo el mundo tiene que caer bien, y eso me parece una situación muy bella, de ser quien soy, en que la gente que no le gusta, pues, ya de plano están de lejos, y me he tratado de volver muy buena en identificar, más o menos, quién no es capaz de decirme que no le gusta, y, quiere decir que la gente que sí está, está con toda, y eso es bien cool, eso es muy muy cool, y yo creo que así es como se debería vivir mucho de la vida. Para Jerelam, que me pregunta si la gente asexual nace, o sea así, bueno, pues hay que definir este tema de asexualidad, que puede ser, dices en tu comentario que tienes un compañero, que no le trae nada relacionado con contacto físico, con otra persona, hay mil motivos detrás de esto, puede ser que es una persona, por ejemplo, que tiene muchas inseguridades, me lo va a inventar, genitales, y por consecuencia, no se quiere acercar, porque no sabe cómo, o tiene muchas inseguridades psicológicas, o tiene muchas inseguridades, que le prohíben como establecer buenas relaciones de amistad, en cuyo caso, pues por eso se ve asexual desde afuera, otra situación es simplemente es una persona con testosteronas muy bajas, por ejemplo, y en ese caso también, pues capaz si no tiene como ese drive sexual, que se acostumbra a ver sobre todo en chicos muy agresivos, pero, pero, no quiere decir que en ningún caso sea indicativo, que siempre se nace así, o siempre se hace así, de hecho, de por sí es bueno, tener una distinción, y decir, pues las dos, y ninguna, porque si la gente llega a nacer asexual, te lo prometo, que alguien lo va a identificar, entonces como una enfermedad, que se debe de curar, o si la gente se hace asexual, entonces se trata de identificar como una situación política, que a lo mejor entonces te tienes que afiliar, y en ambos casos la verdad es que ninguno es conducente para una linda situación de aceptación para la gente, que quiere vivir sin tener contacto sexual, y debería ser muy permitido, o sea, lo importante del tema de antidiscriminatorio es que se permita de todo, y simplemente pongamos trabas para eso. Para Esperanza que me pregunta, ¿por qué creo que la mayoría de las lesbianas se les nota que son lesbianas? Aunque se arreglan y tratan de verse femeninas. Ok, Esperanza, primero que todo, ¿quién dijo que ser lesbiana es estar en lo masculino y no en lo femenino? Estoy totalmente de acuerdo que hay un estereotipo de chicas lesbianas que se masculinizan, y de hecho en la cultura lesbica se habla mucho acerca de las chicas femeninas como menos lesbianas, que está fenomenalmente mal aplicado, o sea, eso no se debería de decir, porque ¿en qué momento se identificó que tu identidad de atracción sexual, o sea, con quien te quieres acostar va ligada con tu identidad de género? Eso quiere decir que entonces el caso de acostarse con mujeres implica solamente para las chicas que se ven como niños y todavía respetan el binario, ¿sí me explico? Así que, bueno, respondiendo a tu pregunta y dejando lado ese caso, ¿por qué hay chicas que son lesbianas aunque se arreglen? Es porque igual están actuando de sus modos lésbicos y no necesariamente tienen nada que ver con el cómo se expresen en su vestir. Y espero que con eso se explique, pero ten cuidado con las palabras distintas, las palabras biológico y las palabras testosteronas, porque puede que el estándar no sea el que tú creas, puede que la biología nos no aplique aquí, porque ellas también son mujeres biológicas, y puede que la testosterona no tenga mucho que ver, porque tener más testosterona no te hace más bien. Bueno, yo soy Ophelia Pastrana, déjenme más comentarios, aquí abajo, y aquí. Vamos, 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 ¡Gracias!